Sobre la quinta calle, zona 5 de San Marcos, se registró un accidente de tránsito, donde el piloto de un vehículo perdió el control, chocando contra el portón de una empresa, quien aparentemente se encontraba bajo efectos de licor. Sí, efectivamente, bomberos voluntarios de San Marcos cubrimos un accidente de tránsito en lo que es la quinta calle de la zona 5, específicamente en la empresa reconocida como cervecería. Un vehículo negro Toyota Runner con placa 669 GJZ se empotró en el paredón de esta empresa. El piloto del vehículo se conducía bajo estado de ebriedad y corresponde al nombre de Jorge Barrios. Pues según personas que se encontraban en el lugar, pues esta persona es el jefe de la PMT. Curiosos en el lugar indicaron que ya son varios accidentes registrados sobre este sector. También mencionaron que Jorge Barrios, actual jefe municipal de tránsito de San Marcos, conducía a excesiva velocidad, perdiendo el control de su vehículo, ocasionando serios daños. Cabe resaltar que Barrios, con sangre en el rostro y en supuesto estado de ebriedad, se negó a ser atendido por bomberos voluntarios. Pues a simple vista él presentaba heridas y golpes en lo que es la cara y la cabeza, pero él se negó a ser atendido y trasladado al hospital. Bueno, pues según informaron Curiosos, esta persona se conducía a alta velocidad y bajo efectos de licor, por lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Sí, en los últimos días pues hemos atendido varias emergencias en el mismo lugar, por lo que la recomendación sería de que evitar, verdad, el exceso de velocidad y manejar bajo efectos de licor. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes pusieron a disposición del juzgado al jefe de la Policía Municipal de Tránsito para arreglar su situación legal. Se recomienda a pilotos no conducir en estado etírico, ya que pueden perder la vida tras el volante. Según expertos, las pérdidas materiales pueden ascender a más de 15.000 quetzales. Reporta Luis Fuentes.